3, 2, 1... Mejor matar los Jaluzet y me conozco. Lo que se dice un Glockerraser. Sí. Ahora vemos que ninguno de los dos equipos es punto demasiado, pero por hablar, a la Tizamario. Eso era un Efes más de Bardo, ¿no? No sé, ha sido muy... Revoluillo opina que hace demasiados roles para mantenerse seguro. Estamos hablando de la espada de Klaus. Eso tiene rango para aburrir. Revoluillo. O en la gran final son los que participan todos los equipos. Sí, pero en el Summerfest no fueron estos dos equipos los que se enfrentaron. Porque a Kiro y a MWL se sacaron nuestros famosos Jaluzet, que no me han aparecido en este torneo. Se lo acostumbran a ser así. Kiro demuestra que su cabeza intangible es muy potente, llevándose el primer stop de Klaus. Y el único que considera 3-stop es Bardo. No me he fijado en cómo han vuelto. Venga, muy elegante. Me parece que empezará a parecer un poco más. Robo está intentando... bueno, Robo ha conseguido entrar de nuevo en el escenario. Y está intentando sacar a Kiro a base de Edgeward. Porque tiene mucho porcentaje. Y con algún golpe potente... Podrían llevar su chiste. MWL... Pero podemos ver los combos de Dantrop. Robo no tenía el límite cargado. Eso podría haber acabado en esto que... L. Y vemos a Dios no marido. El backthrow de... No es que no... De... Wario. De Sonic Tomazza. El backthrow de Bardo ha conseguido llevarse el stop de MWL relativamente rápido. Y vemos que va en los 2-4-2. Y... Ese side limit se lleva el último stop de Kiro. Y se quedan... Bardo y MWL... No. Bardo, Robo y MWL en el campo. Y... Se hace el... Lo que mencionó. Downthrow a Spike. MWL se levanta. MWL. Oís la sal? La sal. Graban la repetición por si acaso. MWL. MWL. No ha sido suficiente. MWL. ¿Usted le da un botés a la telede para hacer esto? Si. Se lo he puesto antes a Fose que en la oreja. MWL. Si me he dejado. Es genial. MWL. 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 Bueno, esto les da la primera victoria... Pero yo lo he visto y se me quedará en la memoria guardada. ¿Vuelven a ir afuera? No sé por qué les gustó tanto este escenario a los que pongan teams. Lo que estamos viendo todo el rato. Hoy vemos que W le cambió a save. Que no puede hacer trinacitos. ¡Siii! Uy, menos mal que tenía salto, si no ya estaba fuera. Que no será mucho porcentaje en cada golpe, pero como te ves de tropa un tiempo sin golpes. La razón por la que Tekno es de mejor presencia en el juego es porque este juego estalea los movimientos. Pero Shake repite muchísimos movimientos y por eso se vuelven muy poco potentes. Está intentando sacar a Robo cuanto antes. Ha gastado el límite intentando sacar a alguien con el death row de bardo, pero no ha sido posible. Creo que cuando Clubes afuera Mario podría intentar reputalizar el A4. ¡Uh! Minihiro, ¿no? Techea. ¡Uy! Casi no vuelve Robo de esas. ¡Uy! Le llegan a enganchar la segunda parte del damage más que le iba a pasar mal para volver. Menos mal que Kiro lo ha sacado. Y de hecho, hablando de Kiro, es el único que considera sus tres stock. Y aún tiene un daño relativamente bajo para el death row. El equipo rojo ahora está... Desde que MWL se ha cogido a 6. Lo siento por Wario, pero 6 es ahí. Es demasiado para ir bajo el cuerpo. Bueno... Tenemos un límite listo por parte de Robo. Podría gastarlo en MWL, pero lo gastamos usted mismo. Tenía que volver a Hechos Passfall ahí por accidente, creo. Backthrow de Robo Luigi, intentando que Bardo siga con el combo, pero no hace por qué. Robo se agarra al borde con ese A.B. cayendo. Robo y Bardo están pensados. No tenéis la habilidad del borde, creo. Lo había trumpeado. Puede que se hubiera soltado el borde para... Llegué hacia la segunda parte de Daph B y a la vez no lo llevo aquí. Con el risk que tiene. Nooo. Ese por la encasa se me lleva. Los clásicos... Oh, he cargado el límite. Pero has hecho con un golpe que me ha matado. Qué pena. Y Bardo y Kiro son los dos que conservan su segundo stop teniendo más porcentaje. Esto es igualado ahora. Bastante, la verdad. Es que va a perder lo que me va a hacer para matar a Mario. Quien sacará primero de stock? A Kiro o a Bardo. Creo que Bardo ahí buscaba... que Bardo no lo deseara, pero no ha espaciado del todo bien y simplemente lo ha lanzado. Y se lo vuelve al escenario. Y se lo vuelve al escenario. Uy... Downthrow a ese spike. Y Minikiro le roba la vida. Y se lo vuelve al escenario. Se queda Minikiro solo ahora. Esa spike casiente. Es posible que veamos otro downthrow a Spike. Es posible que veamos otro downthrow a Spike. Pero sin embargo ahora el Kiro está relativamente alto. Si... Podría sacarlo. Y si lo saca estaría bastante igualado. Si. Short hop. Short hop name para cubrir las opciones del borde de Minikiro. La misión de Bardo es proteger a Cloud. La misión de Minikiro a matarlo. El límite puede entrar en Axia. Con un grab, esto ya estaría fuera. Doble Girdos. Tenemos que Bardo lanza un throw detrás de otro. Bardo busca desesperadamente ese grab. Pivot grab tras pivot grab. Y agarra a su compañero. Menos mal que no ha podido aprovecharlo de todo. Ahí está el grab. Y ahí está. Y falla el side limit. Pero aún así, estamos hablando de Cloud. Tiene mucho rage. Y se excesivamente pesado. Menos mal que tenías alto. Se vuelve a comer el... Una detrás de otra. Y va de perfect pivot. En perfect pivot y tiro porque me toca. Casi lo coge aquí, pero es cogido. ¿Rubo busca el momento para enganchar el límite? Aunque Bardo no enganche el chavo. No tenía que haber hecho el side D porque le dejaba en pre-force. Eso era una victoria prácticamente. Es que se llevan la segunda partida. Y he podido recordar. Hiro y MWL tendrían que ganar las 3 partidas seguidas para resetear el... ¿Para qué? Para resetear la mano. Están discutiendo de Robo y Bardo que banearles ahora. Puede ser Gitanco. Tenemos un ban de campo por aquí. Robo y Bardo parece que van a seguir con su Cloud Sonic. No van a dejar nada al azar. Es la combinación ganadora que tienen para ti. ¡La isla te lo digo! ¡Tenemos un counterpeak interesante! Es una curiosa decisión. ¿Quién será el primero en ser lilateado? Te digo Cloud. Es la recoger más bien teable de los 4 que tenemos por aquí. Así que eso tendría sentido. Por el momento vemos a MWL golpeando a su hermano un poco. Tengo un ciclo haciendo uno jugado y tenerte otro. Los aéreos no tienen descanso alguno. ¡Hala! 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 ¡Uy! Casi se lo va a caer. ¡Hala! 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 Sogrito Y por lo visto, la elección de Lilath ha sido muy buena por parte del equipo de Kiro y Kiro, porque lleva en ventaja a un Stok ahora mismo. ¡Oh, y robos suficios sin querer! Sí, ha hecho un Eir después del Fade por accidente y ahora Bardo está solo contra el otro, ¿no? Bueno, contra... Y estamos hablando de Sonic en Lilath. Los atracos por arriba son reales. Pero los combos de los hermanos del Kiro, ¿eh? ¡Oh, ese ambi sí que ha colado esta vez! Pero no va a ser suficiente. Ahí le he intentado... ¡Uh, se suicida! Se suicida por accidente, Mini Kiro, y tenemos un Stok prácticamente entero de Kiro contra un 93% de Kiro. Ahora es el momento. Cualquier cosa podría pasar. Jugar defensivo, esperar a Lilath. Esta vez el dash de Mario no ha colado para que Bardo no se echeara. Cualquier cabeza intangible de Mario podría ser la clave para ganar. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Se acabó. Consiguen la primera victoria Kiro y MVL de esta gran final. Necesitan dos más para rescatar la bracket. Y ahora es el equipo de Bardo y Robo los que eligen escenario. Después del ban de Kiro y Mini Kiro, por supuesto. ¿Qué crees? Pues... Yo no creo en nada. Les han baneado destino directamente. Kiro y Mini Kiro a... Yo creo que Pulse más haría sido mejor de siempre para banear, porque con la plataforma esa podría ayudar a Klaw con su recover. Ya tenemos a Robo Luigi comiendo del combo de Alec de Kiro. Robo vuelve a entrar en el escenario como Dave. Esa es la opción más segura a la hora de entrar, como he visto. Ni Kiro se come un side B completo. Ya tenemos el primer límite de la partida. Creo que no ha hecho falta ni que hiciera un 2-B. Y... El 1-B para volver. El 1-B para volver. El 1-B para volver. ¿El 1-B para volver? El 1-B para volver. El 1-B para volver. Yo no estoy todavía detrás, sabiendo que el Barsthrough es el mejor killthrough de... Yo voy a dejar un poco de agua cuando Klaw y tuve a volver y... Y te juego con la vida. Es más eficaz el... Uuuuh. Ojo que hay que hacer probarte de Robo. Sabía que no iba a volver porque tenía... Porque todavía no había cargado el 1-B. Así que ha decidido tirarse al Pozo con Mini Kiro y ha sido muy eficaz esta T. Sin embargo, Kiro todavía consigue los centros de stock, así que no tendría ningún problema en quitarle un stock a él. Como buenos hermanos, que lo comparten todo. Lo comparten todo en teams, luego cuando juegan en singles la gloria para quien se logra. Y ahí tenemos el primer stock vencido, que se nos va con un down delete. Tenemos al equipo rojo entre los dos componentes del equipo azul, intentando hacerle un sándwich. Y por otra parte Bardos se separa de su compañero y recibe golpes con bastante normal comparto. Y ahí tenemos el vidas compartidas por parte de Milikiro. Así que ahora, vuelve a spamear Dompi para cargarlo. Vuelve a entrar en el escenario con salto, ya que los dos enemigos estaban ocupados golpeándola a darlo. ¡Uuuuh! Se opida. Ya que es de que estás aquí... Ni siquiera ha sido el agipos Spike, lo ha matado lanzándolo en la dirección contraria a la que estaba mirando. Nunca había visto el api de Cloud lanzar en esa dirección. Y tenemos un Cloud con Raze y Límite y un Sonic. ¡Uuuuh! ¡Qué buen juego ha quedado muy bien para acabar el torneo de Teams! Se lo ha llevado con estilo. Y ya tenemos. Game, Set and Match. Kiro y MWL pierden los losers y les dan la victoria.